Al menos una persona murió y otras 13 resultaron heridas en un tiroteo registrado la noche de este domingo en un restaurante de Toronto, en el que también murió el autor de los disparos, informó la policía local. 14 víctimas recibieron disparos con un arma de fuego. Una mujer adulta murió, indicó la policía en Twitter, al citar al jefe policial de la localidad, Mark Saudens, quien se encuentra en el lugar de los hechos. Suspect is dead, not included in 14 victim total. Witnesses call 416-808-2222. Anonymous tips 1-800-222-8477. Además del tirador, tenemos a una joven fallecida, explicó, una niña de 9 años está en estado crítico, agregó Sounders, apuntando a que el sospechoso empleó una pistola en el ataque. Un video de un testigo mostró a un hombre vestido de negro y con un sombrero del mismo color caminando rápido y efectuando tres disparos desde la acera a al menos una tienda o restaurante. El barrio griego o Greek Town es una zona residencial con mucha vida, lleno de atestados restaurantes griegos y cafeterías. El estado de las otras víctimas se desconoce por el momento, señaló el portavoz de la policía, Mark Pugas. Don Tuyok dijo que él y su hermano acababan de salir de su auto, en Danforth, cuando escuchó unos 20 o 30 disparos, solo corrimos. Vimos que había gente empezando a correr, así que corrimos, relató. Un ejército de policías, paramédicos y otros equipos de emergencia llegaron de inmediato a la zona de la balacera, mientras que los vecinos de la zona, algunos en pijama, salieron de sus casas para ver qué estaba ocurriendo. Paula Fletcher, concejal de la ciudad de Toronto, dijo a la televisora CP24 que se enteró de que el atacante tenía problemas emocionales. Otra concejal, Mary Fragedakis, ofreció una descripción similar. Esto no está relacionado con bandas. Parece alguien que está muy perturbado, señaló Fletcher, quien añadió que una balacera en una zona donde las familias salen a cenar es una tragedia. Los tiroteos masivos son poco habituales en Toronto. «Estamos muy acostumbrados a vivir en una ciudad donde estas cosas no ocurren», dijo el alcalde, John Tory, «pero hay cosas que pasan hoy en día y que simplemente son indecibles». La semana pasada, la policía de Toronto movilizó a docenas de efectivos adicionales para afrontar un reciente repunte de violencia armada en la ciudad. Tory reconoció que la ciudad tiene un problema con las armas. «Las armas están demasiado disponibles para muchas personas», señaló el regidor. La policía pidió la colaboración de personas que tengan vídeos o testimonios de lo ocurrido. Con información de APLH.